Lejos de tu amor divino es triste Mi pobre corazón que tanto te ama Esta ausencia tan larga no resiste Vení tanto mujer, no seas ingrata Esta ausencia tan larga no resiste Vení tanto mujer, no seas ingrata Tú sabes que te quiero eternamente Que para mí no existe otro cariño Si nadie como yo puede quererte No me engañes ni me eches al olvido Si nadie como yo puede quererte No me engañes ni me eches al olvido No me engañes ni me eches al olvido Hoy ya tu regreso Sin conciencia de todo mi alma herida Y aunque no vuelvas más Siempre te espero Sin conciencia de todo mi alma herida Y aunque no vuelvas más Siempre te espero Oh Más No me engañes ni me heches al olvido Y te espero con la mano y tú no pierdes.